Nos visita Daniel de Montojo y La Suma presentando su primer disco Soy Sudamericano tal cual reza, marca su remera ya se vino sponsorizado todo y tirando el chivo en la remera Daniel ¿Cómo andas Gustavo? Bueno, la verdad que muchas gracias por la invitación es un gusto estar compartiendo esta nota acá con ustedes Soy Sudamericano, primer disco que están lanzando Soy Sudamericano, primer disco Sí, la verdad que es una alegría y un honor poder estarlo presentando ya que, digamos, tuvimos varios años con todo lo que es la grabación y bueno, articular con los invitados que tenemos y bueno, por fin salió, lo estamos presentando ya lo hemos presentado el 10 de abril en el Centro Cultural Leopoldo Marechal de Urlingham así que bueno, ahora presentándolo en Urlingham y en otros lugares más también del Conurbano y en Capital Básicamente presentándolo ahora en El Pago Chico Sí, 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 estamos haciendo ahí el agite en El Pago Chico que ya venimos tocando hace tiempo pero bueno, ahora la idea es salir también de, digamos, de nuestro barrio de Urlingham para también presentarlo y poder difundirlo en otros lugares ¿Se lo podría catalogar a Montojo y La Suma como una especie de rock latinoamericano? Sí, rock latinoamericano lo denominamos ya que tiene, digamos, bases folclóricas y un formato de banda, de banda de rock está compuesta por batería que bueno, ahí está Lucas Romero en la batería guitarra eléctrica, que está Cuchi Jiménez bajo, Mariano Doldán después tenemos en el violinista que es Damián Buso y bueno, yo en guitarra electroacústica y guitarra eléctrica y armónica ¿Hace cuánto tiempo se ha formado la banda? Y que venimos con el formato de banda aproximadamente 4 años digamos que tenemos la banda estable y bueno, desde ahí es que empezamos a armar el disco con las composiciones propias y bueno, es de ahí que ya lo estamos presentando ¿Cuánto tiempo le demandó grabarlos? grabarlo, escribir las canciones y bueno, hasta que finalmente pudo editar Bueno, las canciones, había muchas que ya están escritas que ya estaban escritas nosotros dentro del disco tratamos de armar un hilo conductor con respecto también a las composiciones algunas fueron escritas en el año 2000, 2001 en el contexto político que hubo de desocupados y bueno, cierre de fábrica entonces como que le fuimos dando digamos desde ahí la temática hasta pasar por la Unión Latinoamericana y bueno, después canciones de esperanza y bueno, y de unión que la verdad que acompaña digamos el disco con todo ese hilo conductor como que las canciones ya estaban propuestas algunas y otras las vinimos definiendo digamos cuando decidimos grabar el disco y si nos llevó aproximadamente dos años grabar el disco digamos porque requiere toda una preproducción luego lo grabamos con los músicos y después fue la idea de empezar a nuclear los artistas que nosotros teníamos pensado que podían participar y que le iban a dar el dinamismo a los temas a la interpretación de las canciones necesitábamos por ahí de esos intérpretes los fuimos convocando y bueno, fueron apareciendo pero digamos en esa aparición también fue la idea de ir coordinando en el tiempo ¿Y quiénes son esos artistas que se han sumado a estas 12 canciones de Soy Sudamericana? Y bueno, una de las primeras artistas que convocamos fue Charo Bogarín que es la cantante de Tonolec que participa en una canción de nuestra autoría que se llama Zamba del Toa que está dedicado a la comunidad toa de Derqui después de haber leído un libro de Clemente López que es el cacique de la comunidad fue la primera invitada, digamos como la primera invitada estrella después tuvimos la participación en un poema de Nicomé de Santa Cruz que se llama Abrazo Latinoamericano que lo recita Juan Palomino el poeta y el actor y después como último invitado también un invitado de honor Víctor Heredia que nosotros versionamos la canción Marcas que es de su autoría así que lo invitamos le gustó la versión y bueno, participa de la canción y del video entre otros artistas después está Puky Maida que es el percusionista de Fontoba Natalia Simonsini tenemos a Palito Pacheco que es el guitarrista Rubén Segoi un charanguista, digamos, argentino y bueno, y un montón de invitados más es un trabajo colectivo, ¿no? porque tanto, digamos, en las canciones como en el diseño del disco y la gente que nos acompaña participaron todos del armado del disco ¿cómo vieron con los invitados? ¿se acercaron a ustedes? ¿le presentaron el proyecto? ¿le hicieron escuchar las canciones? ¿ya los conocían de antemano? sí, algunos conocíamos de antemano y otros los fuimos invitando para convocarlos en el disco nosotros participamos con una organización que se llama Avice que es Asociación de las Víctimas de la Impunidad sin Esclarecer y de ahí, digamos, que Víctor es el padrino y bueno, muchos artistas nuclean o nucleamos, digamos, con la organización y ahí es como que nos fuimos conociendo y bueno, también le propusimos participar del disco ya que también, digamos, las ventas que hicimos en la presentación del disco fueron donadas para Avice Alguien puso marcas sobre la arena y el agua se ocupó de dejar todo igual hay ciertas palabras que es mejor que se olviden yo no tengo miedo de decirlo y llorar porque esta apariencia es capaz de espantar un soplo de amor pero te aseguro que soy dentro mío mucho mejor canta, baila sobre la arena que esta luna llena nos haga brillar ¡Gracias! ¡Gracias!